¿Quién, quién, quién te lo dice? Soy Luján ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Esta es la última ronda y pa' la casita Esta es la última ronda y pa' la casita Si sabe cómo me pongo pa' que me invitan Si sabe cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Esta es la última ronda y pa' la casita, esta es la última ronda y pa' la casita Si sabe cómo me pongo pa' que me invita, si sabe cómo me pongo pa' que me invita ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago en mi ciudad Esta es la última ronda y pa' la casita Esta es la última ronda y pa' la casita Si sabe cómo me pongo pa' que me invita Si sabe cómo me pongo pa' que me invita Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago en mi ciudad ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad?